¿Qué es lo que se ha hecho en el Centro de Desarrollo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Centro de Desarrollo? Aquí son 17 personas, entre niños, que están alojados y también no debemos olvidar que están 14 personas en los contenedores que tienen que ver con del Mides. Pero estas familias que están acá, obviamente, y las del Mides también están siendo asistidas por los comedores municipales, en lo que tiene que ver al desayuno, al almuerzo, a la merienda y a la cena. Así que mientras estén alojados aquí, vemos que el agua aún no ha bajado, van a estar seguramente algunos días más y, obviamente, mientras estén acá van a estar siendo asistidos por la Intendencia en lo que tiene que ver con todas las necesidades que corresponden. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!